Las imágenes para que podamos darnos cuenta de cómo está la cárcel pública de Raffei, me imagino que mira, mira, ahí hay un orificio, exactamente, ahí está. Pero venga acá, ¿y cómo es la cosa? Bueno, fue un jueguito de bares. No, no, fue al frente que dispararon. ¿Cuál sería la causa de eso? Habría que ver, habría que ver. Son estas las imágenes de los disparos hechos a la puerta de entrada de la cárcel pública de Raffei, un hecho ocurrido la madrugada de ayer. Ojalá que las autoridades den, ahí está la garita, desde la cual debió informarse, debió repelerse el ataque. Y si fueron varios disparos, el primer disparo tiene que haberse dado cuenta de bares. Haber despertado el custodio. Digo, si no estaba de visita, en otro lado. Gracias. 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 Gracias.